Hola, hoy les vamos a presentar a Lee Miller. Posa desnuda sobre su cama con las piernas abiertas en actitud provocadora. La fotografía, una de las más desconocidas del artista, sorprende no solo por su gran carga erótica, sino sobre todo por el autor. Su padre, Dodor Miller, fotógrafo aficionado, empezó a retratar a su hija sin ropa cuando tenía 8 años. Estos desnudos, se calificaba de artísticos, y a los que a veces se unían las amigas de la joven, duraron hasta bien entrada la adolescencia. La vida de Miller estuvo marcada por su espectacular belleza y empezó con una infancia trágica. Un cuidador, contratado por la familia, la violó a los 7 años. Aunque hubo quien sospechó de su padre, tras ver las perturbadoras fotografías de la niña. En la violó, le contagió gonorrea y la curación en aquel tiempo. Eran enemas de cloruro de potasio, tan dolorosas que sus hermanos debían ser trasladados a otra casa para que no oyeran sus aullidos. Siempre fue una chica rebelde, famosa por ser expulsada de todos los colegios a los que iba. Hasta que un despiste al cruzar la calle a los 20 años cambió su vida. Un desconocido la salvó de ser atropellada en Manhattan. Su nombre, Condé Montos Nast, fundador de la revista Vogue. Fue tan impresionado por sus rasgos, que unos meses después, Miller ya era portada de la publicación. Y en poco tiempo, se convirtió en una de las modelos más famosas del país. En 1928, protagonizó el primer anuncio de tampones. Hasta entonces, hechos con ilustraciones. Y se erigió una musa del fotógrafo estrella del momento, Edward Station. En esa época, conoció también a Charles Chaplin, uno de los cientos de amantes que le atribuyeron a lo largo de toda su vida. El escándalo por la publicidad tronchó su carrera de modelo. Pero a Miller no le bastaba con posar y ser deseada. Soñaba con ser fotógrafo y tenía claro a quién quería tener como maestro. Su admirado Man Ray, el gran genio surrealista. No lo conocía y que viviera en París no fueron impedimentos para ella. En 1929 lo dejó todo. Se plantó en el café de Montparnasse, que él frecuentaba, y se presentó sin rodeos. Le dije directamente que era su nueva estudiante. Él dijo que no aceptaba alumnos. Pero que, en cualquier caso, se iba a Biarritz de vacaciones. Yo le contesté, lo sé, yo también voy. Y lo hice. Así empezó una relación profesional y sentimental que duró tres años y que cambió la historia de la fotografía. Juntos inventaron la solarización, una técnica que se haría célebre entre los vanguardistas. Pero la rivalidad entre ambos, y sobre todo las infidelidades de Lee, acabaron con la pareja. Su filosofía del sexo libre impactaba incluso a sus promiscuos amigos, como Hemingway, Dalí o Picasso. Man Ray quedó devastado tras la ruptura y estuvo a punto de suicidarse varias veces. Cuando la guerra aterrizó en Londres, ella volvió a dar un giro a su carrera. Empezó a escribir como corresponsal de Bogué, especializada en moda, hasta que, escandalizada por los estragos que la Segunda Guerra Mundial estaba causando en Europa, decidió marcharse al frente como reportera de guerra. Ninguna modelo se atrevía a posar sobre los escombros de un Londres bombardeado. Ella lo hizo. Modelaba y se sacaba fotos ella misma en la calle. Una foto famosa es la de una iglesia derrumbada, desde cuyo pórtico sale una catarata de escombros, como si fueran feligreses, y ella encima de los escombros. Fue de las pocas mujeres que informaron desde primera línea y una de las primeras fotoperiodistas en entrar en el París recién liberado. Sus imágenes y crónicas para Bogué, sobre los campos de concentración de Dachau y Vashenbaul, son escalofriantes. Os ruego que me creáis, esto es cierto, escribió a sus compañeros de la revista al enviarle las fotografías de las atrocidades. Su belleza le abrió muchas puertas entre los soldados aliados, tantas que logró colarse en la residencia secreta de Hitler en Munich, forzando la entrada. Junto a su colega y amante, David Sherman, de la revista Life, sacaron dos rollos de fotos. Un rollo sobre la cantidad de muertos, famélicos cadáveres que encontraron a su paso. El otro rollo tenía una foto de Lee desnuda en la bañera del Fühler, que es una de sus fotos más famosas. Lee Miller se casó en dos ocasiones, la última con el artista Roland Enrose, con quien se fue a vivir a Londres y tuvo un hijo de 40 años. Su marido era homosexual antes de conocerla y volvió a serlo luego de vivir unos años con ella. El conflicto bélico le dejó duras secuelas psicológicas de las que no pudo recuperarse. Se hundió en el alcohol, prácticamente dejó de trabajar, se desentendió de la fotografía, tal como se desentendió de su hijo y de todo lo demás. Esta década no es una década para mí, anunció. Y dedicó sus últimos años a cocinar e inventar recetas eróticas, entre ellas sus famosos hechos rosas de coliflor. Murió de cáncer a los 70 años tras demostrar, como ella misma dijo, que no era simplemente una cara bonita. Rodeada de botellas de ginebra y frascos de dexedrina, le escribió a su amigo Sherman. No hay retrato posible de mí. Soy un rompecabezas húmedo cuyas piezas hinchadas no encajan. ¿Quieres saber por qué voy a dejar la fotografía? Para que ella por fin me deje a mí. Muchas gracias. 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 Gracias.